Hola, buenas tardes. Gracias, Juan. Último orador de una platea que ha recibido a los mejores oradores. O sea que ahora... A ver, mesa con supergenios. A mí me quedaría, tal vez, de acuerdo a lo que me han solicitado, pero, si ustedes prometen no escapar despavoridos, yo les podría cantar un tango, por ejemplo. Claro, tal vez sería lo mejor que podría hacer. Por ejemplo, hay un tango que dice, estercita, los hombres te han hecho mal. El tango milonguita. Y resulta que, como hemos visto, y todo lo que han presentado anteriormente, en el campo de las energías, tenemos energías de calidad baja, de calidad media, de calidad alta. Los procesos físicos son energía de calidad baja, o densidad baja. Los procesos químicos son procesos de densidad media. Los procesos nucleares, en los cuales, en el primer caso, los átomos no se involucran, por ellos y por sí, ningún cambio, sino que se empujan, se chocan, se transfieren a algún tipo de energía. En el segundo caso, entregan una parte, que son sus capas electrónicas. Y en el tercer caso, estamos trabajando dentro de los núcleos. De acuerdo a lo que, en algún momento, como lo mencionó Rodrigo Einstein, lo mencionaste como premio Nobel, la energía que se obtiene de los procesos nucleares es proporcional a la masa que desaparece en esos procesos nucleares, multiplicado una vez por la velocidad de la luz y nuevamente otra vez por la velocidad de la luz. O sea, estamos hablando de diferentes órdenes absolutos de energía. Entre un proceso físico de energía renovable, como puede ser el viento, en el que para un molino eólico tenemos 350 a 400 watts por metro cuadrado de barrido de un generador eólico, de aspa de eólico, pasamos a un proceso químico en el que tenemos, como el sol trabajó 5.500 millones de años concentrando energía, podemos tener en un kilo de hidrocarburo fósil hasta 10 o 11.000 calorías. O podemos empezar a pensar en que si transformamos núcleos y trabajamos con la nuclear, vamos a tener lo que acabamos de decir, una energía con una densidad tal que multiplicamos dos veces por la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo. O sea, que yo vengo a hacer el contrario a todo lo que dijo Nico y que dijo Rodrigo. Pero, ¿para qué hablaron de todo eso? Si vengo yo a escupirles el asado, ¿no es cierto? No, no es así de ninguna manera. Absolutamente cierto y total que las energías renovables son las necesarias, la crisis climática clomal existe, todo lo que está presentado debemos... Hay otro concepto y es el concepto de los hidrocarburos fósiles. Yo acabo de decirlo, el sol se tomó 5.500 millones de años para concentrarnos en esa energía. O sea, es una energía concentrada. Rodrigo habló de la acumulación de energía. El mejor acumulador de energía es el litro de petróleo, no hay otro. O el kilo de carbón. ¿Dónde tenés más energía que en un kilo de carbón? De ninguna manera. Pero, ¿por qué? Mirá el tiempo que se tomó para cargarse esa pila, ¿no es cierto? Entonces, yo vengo a defender la energía nuclear. ¿Estás loco? ¿Vos estás seguro que querés que tus nietos vivan en un mundo global en el cual vamos a estar llenos de plutonio que sirve para armamento nuclear con fines bélicos o algo? No, no, de ninguna manera. Sepamos distinguir, sepamos separar entre lo que el hombre lamentablemente propuso desde la energía nuclear. Y en el año 38, cuando al presidente de Estados Unidos Truman en ese momento le dijeron, nosotros podemos generar energía de alguna manera con un nuevo proceso, con un material o con otro. Con uno no vamos a tener armamento bélico y con el otro sí. ¿Cuál de los dos desarrollamos? El que nos sirve para armamento bélico. Lamentablemente, la energía nuclear, y voy a hablar de energía nuclear como energía del futuro. Quiero ubicarlos en esto. Todo lo que vimos hasta ahora, todo lo que se dijo, es necesario, es absoluto y es lo actual y es en lo cual tenemos que trabajar. La asociación en la que yo trabajo se llama Energía Sustentable, evidentemente porque estamos trabajando y peleando para combatir la crisis ambiental global a través de energías renovables. Ahora, ¿qué viene en el futuro? Lo que me pidió que hablara Juan. El Sol, como dije, hace 5.500 millones de años que está generando energía. Bueno, no tanto, pero digamos que después se formó, etc. Hoy, la mitad de la masa del Sol, que es una masa de hidrógeno de un millón y medio de kilómetros de diámetro, está transformada en helio. O sea, todavía tenemos 5.500 millones de años de Sol por delante. Con lo cual, pensar que vamos a seguir dependiendo del petróleo, vamos a seguir utilizando petróleo, que en 10 generaciones estamos consumiendo lo que al Sol le tomó 5.500 millones de años. Y fíjense que yo soy el defensor de las energías renovables. A ver, no me expresé bien. Lo que quiero decir es que es imprescindible reemplazar los hidrocarburos fósiles porque estamos provocando la crisis ambiental global, que es lo que estamos hablando todo el día a través de eso. Sin embargo, hay otro concepto más. Hay el concepto de que cómo puede ser que nosotros, la humanidad actual, los humanos actuales, nos demos el lujo de tomar en 10 generaciones lo que al Sol le tomó 5.500 millones de años. Algo no está bien en la dimensión tiempo. Yo tengo 70 años, ya casi puedo hablar de muchos milenios, ¿verdad? Estoy hablando de jóvenes. Tengo nietos. Sería mi mayor orgullo haber llegado en mi vida a tener nietos. Con lo cual, mi preocupación hoy está también en los nietos que van a tener que vivir. Por eso, pienso que con qué derecho nosotros estamos consumiéndoles lo que tomó tanto tiempo fabricar. Creo que es otro concepto que debemos cambiar. Entonces, voy a hablar de una parte de lo que va a suceder, cuál podrá llegar a ser la matriz energética dentro de 30, 40 años. Hice toda esta introducción un poco para que vean por qué vamos a empezar a hablar de esto. Voy a presentar la fusión. La fusión es algo que ocurre en el Sol desde siempre, en el cual átomos de hidrógeno se transforman en helio y que sería el equivalente para el hombre, desde que descubrió esto, tal vez al descubrimiento del fuego. Para la humanidad, el haber obtenido el fuego ha sido la base como para el desarrollo humano. Posiblemente, si nosotros conseguimos dominar el proceso del Sol, vamos a tener un salto en energía, tal como fue en su momento el desarrollo del fuego. Bueno, miren esto. El Sol transforma, por segundo, 574 millones de toneladas de hidrógeno para convertirlo en 570 toneladas de helio. O sea, que del Sol desaparecen 4 millones de toneladas de masa por segundo que se transforman en energía. Si ustedes multiplican 4 millones de toneladas en un segundo por la velocidad de la luz y por la velocidad de la luz obtienen la potencia del Sol. De lo que nos habló Rodrigo cuando nos mostró los cuadritos en el planiferio en el cual, con esa radiación que recibimos del Sol... Ahora, la Tierra es ese pequeño puntito azul en el espacio. O sea, nosotros estamos recibiendo una infinitésima parte de esa potencia del Sol. Y con esa infinitésima parte que recibimos y con la poca superficie que podríamos utilizar con fotovoltaicos, como dijo Rodríguez, podríamos manejar, energizar al mundo. Fíjense ustedes, para que se den una idea un poco de la energía, de lo que estamos hablando cuando hablamos de energía y por qué tener, de alguna manera, sustento el pensar en nuestra nueva fuente. Bueno, esto químicamente, no importa, no voy a hablar técnicamente, lo que sí que por cada átomo que se fusiona se obtienen 17... A ver, ¿esto es para atrás? Sí. Bueno, vamos para adelante. Cuando les conté que se podía producir energía por un método o por otro, era la fisión de los átomos, separarlos, no la fusión, sino la fisión, separarlos. Y entonces lo primero que dijeron, que fue lo que me hizo cantarles el tango, o casi cantarles el tango, porque no me animé, por suerte para ustedes. Lo primero que se hizo con la fusión, que fue armamento bélico, por supuesto, la bomba de hidrógeno. ¿Qué quería hacer Richter en la isla Huemul? Armamento bélico. Lamentablemente, el hombre, lamentablemente, utiliza todos los medios que consigue a su alcance con fines no benéficos. Y hoy, por hoy, tenemos 460 centrales nucleares de la peor calaña, de la peor calaña, de la que sirve para la generación de armamento nuclear. Chernobyl no era más que una fábrica de plutonio. No tenía ni carcasa protectora. La que nosotros vimos, ustedes vieron a Tucha, alguna vez hay una foto de a Tucha, etc. Ni eso tenía. Era un galpón donde adentro fisionaban el hidrógeno que servía para fabricar plutonio para hacer bombas atómicas. Así es la historia de la energía nuclear en el mundo. Con lo cual, con todo derecho, todos los ambientalistas, nos abrogamos el derecho de decir qué porquería que es la energía nuclear. Porque la única energía nuclear que desarrollamos, la única energía que nos han vendido, es la peor de todas las energías. Les comento, paralelamente, que hay otra energía que también va a ser una fracción muy importante y va a ser nuclear, que en vez de salir del uranio-235, que es un isótopo del uranio que tiene 0,7% y 99,3% de 2,38, y ahí está la trampa de todo. Tener 99,3% de uranio-2,38, que con un protón, ¡pum! Bárbaro, plutonio, ya está. Miren qué fácil. Esa búsqueda del 2,38 inyectado con un protón, fue lo que movió a toda la energía nuclear del mundo. Increíble. Pero después también desarrollaron la bomba de hidrógeno, la energía nuclear. Y acá, entonces, voy a contar la parte buena. Hasta ahora fui un negativo total en el que hable mal de los hombres, de nosotros, de la raza humana, de cómo vamos a consumir, etc. Y lo que más me gusta de esta nueva historia que empiezo a iniciarles, es que el origen de esta ciencia, en la cual Nico dice, vos estás soñando con el futuro, no existe, desde el año... Bueno, yo leía Mecánica Popular, vos no habías nacido, y me decían que en 5 años íbamos a tener la energía de fusión, y la siguieron haciendo. En realidad, con los legislators y con todo eso, indudablemente, se equivocaban de camino. Hasta que, cansados, pienso yo, de la guerra fría, de la fabricación en forma monstruosa de armamento nuclear, como para destruir varias veces el planeta Tierra, los arsenales nucleares acumulados de Estados Unidos, Rusia, Francia, Inglaterra, China, Israel, etc., alcanzan para destruir varias veces el mundo. Firmaron el tratado SOLT, que significa un tratado de limitación de armamento nuclear. ¿Y saben qué les pasó a las grandes potencias? Se quedaron con miles de científicos que no tenían laburo, que se quedaron sin trabajo, porque estaban todos desarrollando armamento nuclear. Entonces, se juntaron estos dos, el payaso este, el cowboy este, Rigan, y Gorbachev, en realidad a instancias de Gorbachev, y le propuso que todas esas inmensas mentes brillantes que estaban abocadas a generar armamento nuclear, fueran usadas para resolver el problema energético de la humanidad en el futuro. Y este es el origen del proyecto ITER. ITER, que significa, es un proyecto de los siete mayores países del mundo, incluye Europa, etc. ITER, en latín, significa el camino. ITER, el itinerario. Y de alguna manera, las iniciales de ITER, que es el termo de fusión, etc., dan el camino del futuro en la energía. Este proyecto ITER hoy está desarrollándose en Francia. Y la mayoría de la población del mundo lo está sosteniendo, porque China, India, Corea del Sur, Rusia, todos los países europeos, Estados Unidos, etc., se suman más de 3.500 millones de habitantes, con los indios y los chinos solamente, están atrás de este proyecto. Es un proyecto que hoy, a la fecha de hoy, está costando más que los 13 billones americanos, o sea, 7.000 millones de euros, 15.000, está aproximadamente en los 18.000 millones de euros. Si ustedes piensan en el valor que dijo Nico sobre las importaciones energéticas de la Argentina, y haces una comparación, indudablemente, no se está malgastando el dinero, porque estamos hablando de valores equivalentes a una importación de un año de energía de la Argentina para este proyecto. Bien. ¿Y cuál es el tema y qué es lo interesante de todo esto? El desafío tecnológico que representa la fusión es inmenso. Les dije que el Sol tiene 150 millones de kilómetros, o sea, tiene un efecto gravitatorio inmenso. Bueno, esto es respecto del combustible, la seguridad, y que no produce residuos nucleares. En la Tierra, como la Tierra es un puntito de 12.000 kilómetros de diámetro, la gravedad es infinitamente menor, con lo cual, gravedad, campo magnético, etc., es mucho menor, y en el Sol, la fusión se produce a 15 millones de grados. Para poder producir la fusión a nivel industrial en la Tierra, se necesita elevar el plasma, después vamos a hablar un minutito de eso, a 150 millones de grados. ¿Alguien imagina tener una sopa a 150 millones de grados? ¿Qué cacerola tiene que meterle adentro para que la sopa no derrita la cacerola? Indudablemente no hay materiales conocidos hasta la actualidad, ni posiblemente los va a haber, que soporten 150 millones de grados. Con lo cual, se recurrió a... Esto es el plasma, que es un estado de la materia entre sólido, líquido, gaseoso, y cuando los átomos separan sus electrones, se transforma a más de 10.000 grados centígrados en plasma. Para obtener la fusión, se necesita la materia en estado de plasma. Les contaba que, además de esto, del plasma, por el tema gravitatorio de la Tierra, el plasma, este, tiene que energizarse hasta 150 millones de grados para que se inicie la reacción. ¿En dónde lo metemos? Bueno, esto ya lo convertí, ya hablé sobre la gravitación. ¿Qué cacerola fabricamos para meter una sopa a 150 millones de grados? Hacemos una cacerola magnética. Como el plasma separa los electrones de los núcleos, o sea que quedan las cargas positivas de un lado, las negativas del otro, o separadas, entonces puede ser manejado por campos electromagnéticos. Eso es lo que posibilita que a través de campos magnéticos se pueda confinar, que es lo que se llama. Por ejemplo, en este proyecto que está en el sur de Francia, no lo mencioné, es en Cadarache, cerca de Marsella, 130 kilómetros de Francia. Yo tuve la oportunidad de estar ahí. es fantástico lo que estará haciendo. Ahora vamos a verlo. No voy a explicar toda la tecnología del magnetismo ni de los campos magnéticos, etcétera, pero en definitiva el plasma en un contenedor con forma de cámara de auto que se llama toroidal, por eso se llama Tokamak, toroidal camera magnetic confinement en ruso. Se confina y un volumen de 1050 metros cúbicos que es lo que va a tener este proyecto, después habrá otros demos, etcétera, después lo vemos, se confina a 850. O sea que hay unos 200 metros cúbicos de diferencia entre el volumen de la cámara física y el volumen del plasma reactivo. Es lo que permite que el contenedor no se funda. Bueno, estos son comparaciones, este es el proyecto ITER actual que tiene 830 metros cúbicos de volumen de plasma, como le comenté. ¿Cuál es el tema? ¿El plasma es ciencia ficción del futuro? Este va a ser... No, no es así. Hoy, hoy en Europa, el JET, el Joint European Tourist, que tiene un 80 metros cúbicos, está produciendo la fusión. La fusión la estamos haciendo hoy, actualmente, pero que resulta que por una unidad de energía que le estamos metiendo para encender ese plasma, para que reaccione y fusione, nos entrega 07. O sea que no hacemos ningún negocio, gastamos energía para generar fusión, ITER va a ser el primer proyecto que va a tener una potencia de 500 megawatts con 50 megawatts de energía de inición. O sea, que el factor de multiplicador va a ser 10. bueno, nada de técnica, nada técnica, nada, todo esto, vean algunas fotos de lo que hoy ya está construido. El 27 de agosto pasado, hoy estamos a 4, el 27 de agosto pasado, terminaron de vaciar el hormigón en todo este entramado de hierros que arriba va a tener 400 mil toneladas de hierros, de Tokamak y todos sus elementos. 360 mil toneladas de Tokamak y conjunto con edificios. Esto es a septiembre de 2013, lo que se está construyendo, se tuvo que construir un camino hasta Marsella para traer cargas de hasta 700 toneladas unitarias, tuvieron que modificar puentes, todo como para hacer el desafío, esta es la vista aérea de lo que existe actualmente, mayo de 2014, así es como están, ahí ven ustedes la foto que vimos antes del núcleo donde va a estar el Tokamak, este galpón que mostré anteriormente en algún momento, es porque el diámetro de las bobinas polares para fabricar campos magnéticos, un tipo de las bobinas que tienen que llevar, no caben en ninguna parte, con lo cual no se puede entrar en barco ni en nada, son las que se van a fabricar en esos galpones. Bueno, esto va a ser ITER en el 2018, va a estar funcionando. Entonces, alguna vez lo hemos conversado con Nick, esto no va a funcionar nunca, vos no crees que va a haber un mundial en el 2018 de fútbol? Porque son cuatro años, verdaderamente, son cuatro años, no es tanto, o sea que no estoy hablando de futurismo a infinito, no así la energía de fusión que todavía se va a tomar sus 20, 30 años más, pero obtener la fusión y manejar la fusión y tener energía a través de la fusión en el año 2018. Después de eso, ah, porque una cosa, no va a generar energía a la red, se va a disipar en barras, porque es solamente obtener esa fusión y todo lo que ello implica. Para que, por supuesto, estamos tendiendo a que el mundo del futuro sea amigable en una matriz energética en la cual las renovables y la fusión, la nuclear del torio, etcétera, tengan una mejor cabida. lo que estamos proponiendo nosotros, porque Argentina, América Latina y otros países nos quedamos afuera. Como ustedes vieron, el tren ya arrancó, el tren está en marcha y nosotros nos estamos quedando afuera. Las contribuciones de los países son económicas, pero no son económicas, son en tecnología. O sea que sería muy, pero muy interesante. Así como Nico presentó todo lo que podemos desarrollar en tecnología por las renovables, así sería de interesante que participáramos en fabricar los bulones que sostiene la base, algo, 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 como para poder tener alguna parte de la... de la... Bueno, esta es la idea que quería plantearles cuando me plantearon, cuando me pidió Juan que habláramos un poco de la matriz energética del futuro. Muchísimas gracias a todos. Aplausos. 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 Aplausos.